Hola Primico, ya ha pasado un mes desde que Sony Zone comenzó a sponsorizar nuestro canal y bueno, ya he estado probando los productos por más de un mes y me gustaría daros mi opinión. Los cascos, siendo totalmente sincero, la verdad, me encantan. No pesan absolutamente nada, ya sabéis que yo paso muchísimas horas en stream y es muy importante que los cascos sean cómodos. Tengo que deciros que son la mar de cómodos, puedes tenerlos durante horas que no te enteras. El aislamiento de los cascos es increíble, yo incluso a veces llego a pegar voces. Por eso tienes la cancelación de ruido. Si te activas esto, escucharás todo lo que te sucede alrededor, pero sin que te interfiera en tu juego. Y bueno, ¿qué deciros del monitor M9 de Sony Zone? La calidad de vídeo respecto a mis monitores anteriores es la ostra. Me encanta cómo se ve este monitor. Sí que es verdad que en Rush no lo aprovecho porque juego a 2K. Aún así, la calidad de vídeo, increíble. No sabía yo que en Rush se podía ver el juego tan bien. Otros juegos como CSGO, la calidad de la acción, fluidez con los FPS es amazing. Se ve súper fluido. Quiero volver a agradecer a Sony Zone por confiar en mí, por sponsorizar nuestro canal. Tenéis el enlace en la descripción de todos sus productos. Echad un vistazo, no os arrepentiréis. Nada más que deciros, continuamos con ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, las startes siempre empezaremos poniendo el cimiento bajo en el agua, a esta altura más o menos, para que la barca entre bien. Cerramos nuestro 2x1 y ponemos 2 triángulos. Ponemos nuestro TC. Y una cajita. Aquí ya podemos empezar a poner nuestras puertas de garaje o de chapa, según empecemos el wipe. Y ahora, muy importante, siempre os recomiendo ponerle un codo local al armario, por si ponemos luego nuestro armario antigriffeo. Ahora nos podemos venir fuera. Ponemos esta pared aquí. Para poner este triángulo. Esto lo eliminamos. Y aquí simplemente ponemos nuestras cajas. Listo. Una vez puestas las cajas, podemos poner por aquí un par de arnillos. Aquí, por ejemplo, ponemos nuestra mesa. Vamos a poner la de level 2, por ejemplo. Y ponemos un par de sacos. Aquí para subir tenéis dos opciones. Podéis poner esto de momento para subir. O también podéis poner un par de hornos. Comenzamos con el suelo. Esto lo cerramos. Para empezar el wipe. Para empezar el wipe, ponemos aquí un cimiento y una escalera para poder entrar a la casa. Ponemos tres cimientos altos de piedra. Y aquí lo mismo, ponemos la subida de paja. Y nuestra puerta. Aquí ponemos tres triángulos. Pero voy a empezar a hacer la base de metal para luego no tener que mejorar la entera. Así que ponemos tres cimientos. Ponemos una pared, un marco de puerta y otra pared. Tres medios suelos. Tres medias paredes, perdón. Y aquí pondremos una pared de HQ. Y aquí otra. Ponemos marcos y ponemos ya nuestras tres puertas. Este sería nuestro embarcadero. Por aquí meteríamos la barca. Y por aquí subiríamos a base. En esta parte de la casa, yo siempre pongo dos cajas porque si te desconectas, puedes esconder aquí algo de luz importante. Por si te raidearan, siempre puedo entrar por la parte de atrás del embarcadero y recuperar algo de luz. Quiero decir esto porque normalmente estas bases te las raidean por puerta y van directamente al TC. Es muy raro que te entren por el embarcadero. Así que es probable que aquí tengas luz al día siguiente. Una vez tenemos hecha esta parte de la base, colocamos una puerta aquí que será la que utilizaremos para subir del embarcadero. Toda esta parte de la base la tendremos que mejorar a HQ. No os preocupéis por el HQ porque si vivís en el mar, obviamente tendréis los barcos para bucear. Tendréis los laboratorios y tendréis las Petro sobre todo, donde sacaréis muchísimo HQ. Así que no os preocupéis por el HQ. Otro tip que os voy a dar, intentar poner todas las subidas que podáis con trampillas. Por ejemplo, esta del embarcadero. Aquí no pongáis trampillas. ¿Por qué? Porque no os dejará hacer el búnker. Así que mejor no pongáis trampillas. Es más seguro el búnker. Una vez tengamos ya esta parte de la base hecha, nos vendremos al lateral de la base y empezaremos a hacer los honey. Esto ya lo podemos demoler y pondremos un cuadrado, dos triángulos, cuadrado, cuadrado y triángulo. Cerramos con paredes, ponemos una puerta ahí, otra aquí. Esto lo cerramos y esto también. Aquí pondremos un suelo para colocar varias cajas, que será nuestra descarga rápida. Aquí colocaremos una trampilla para el lado que vosotros venga mejor. Medio suelo. Ponemos unas cajas de descarga rápida. Y procedemos a poner unas cuantas puertas. Y ponemos nuestras puertas de armorer o de chapa. Ya nos subiríamos hacia arriba. Y cerramos aquí con un cuadrado. Listo. Aquí nos vendríamos a hacer solo el honey. Y aquí haríamos esto. Aquí vamos a poner un medio suelo, dos triángulos. Quitamos esto y ponemos dos marcos. Colocamos las puertas. Y colocamos nuestras cajas aquí. Estas serán para guardar la mena, equipos de buzo o lo que vosotros queráis. Cerramos los triángulos. Y cerramos el techo. Ponemos una pared. Y llenamos todo de marcos. Esto será todo de puertas. Colocamos una pared. Y nuestra subida. Aquí os recomiendo dos opciones. Podéis poner directamente una pared. Que es lo que yo prefiero. O podéis poner marcos de puerta. Y poner tres shops. Podéis almacenar mucho más en la base. Pero el problema de esto es cuando la idea es un poco incómodo para cerrarlo. Así que yo lo dejaría con puerta. Aquí ponemos otra puerta de garaje. Y una hilera de hornos. Podéis llegar hasta el final si queréis. Pero para mí es suficiente. Luego ponéis cajas. Que como os digo. Aquí podéis guardar el farmeito. Y pasamos a la siguiente planta. Aquí hacemos lo mismo. Cerraríamos. De esta manera. Y aquí. Esto es opcional. Me gusta poner esta rampa. Porque si te entran. De casualidad. Por la parte de aquel lado. Les dificulta un montón. Entrar adentro. Así que ponedla. Siempre que podáis. Marcos. Como siempre. Cajas. Yo suelo poner cajas pequeñas también. Por todos estos almacenajes. Porque. Suelo guardar aquí. Pantalones. Sudaderas. En la caja pequeña. Guardo falda. En la de bajo guantes. Etc. Esto lo utilizo todo para ropa bien ordenado. Aquí colocaría yo. Hasis. Hasmas. Como lo conocéis vosotros. Armas. Geringas. Y munición. Aquí. Colocaremos. Dos marcos. Y pondremos. Dos shops. En esta planta. Os recomiendo. Que pongáis. Un par de sacos. Los suyos. Que pongáis. Camas buenas. Pero si. Al principio del guay. No las tenéis. Pues ponéis. Varios saquitos. Por si. Os entran al búnker. Que tengáis aquí. Porque aquí. Están las armas. Aquí. Como siempre. Esto sería de paja. Para la subida. Pero yo. Directamente. Ya. Voy a poner. Trampilla. Así que. Esto. Lo eliminamos. Y ponemos. Una. Trampilla. Ya tenemos. Lo eliminamos. La siguiente planta. Hecha. Seguimos. Por arriba. Y cerramos. Este triángulo. Aquí. Lo que tenemos que hacer. Es terminar. De cerrar. Este semicírculo. Y comenzamos. Con. Los pics. De defensa. Triángulo. 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 Y cuadrado. Por toda la base. Y. Ya. Estaría. Cerramos. Nuestra. Subida. Aquí. Ponemos. Un marco. En la parte de delante. Y otro. En la de atrás. Y. Ya. Cerramos. De esta manera. De esta manera. Ponemos. Una para aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Lo llenamos. Todo de marcos. Y lo cerramos. Al completo. Aquí. Pondríamos. Una trampilla. Y. Todo. Puerta. Todo. Puerta. Aquí. Yo. Suelo poner. Un par de taquillas. Os voy a enseñar. Donde las coloco yo. Una aquí. Otra aquí. Aquí. Una aquí. Y otra aquí. Y otra aquí. Aquí. Seguimos poniendo. Seguimos poniendo. Puerta de garaje. Por aquí. Aquí podéis poner una. Y tenéis. Una extra. Altificio. Y ahora. Altificio. Poner. Desde. Aquí. A la izquierda. De la base. Comenzamos. Poner marcos. Y. Ventana. Ponemos tronera. Y cerramos completamente. El techo. Para comodidad. Me voy a subir aquí. Nos quedaría. De momento. Así. Volvemos a las ventanas. Y. Terminamos. De poner. Nuestras. Puertas. Vamos a poner. Por ejemplo. Esta. Una vez. Hemos puesto. Todas. Las. Puertas. Ya. Podemos subir. A la parte. De arriba. Y. Pondremos. Ventanas. Y. Marco. Y. Pondremos. Una. Trampilla. Y. Colocaremos. Una. Trampilla. Y. Ponemos. Nuestra. Tronera. 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 Y esta sería la parte de nuestro minicóptero. Subimos a la siguiente planta. Y aquí colocaremos los molinos. Y ahora colocaremos nuestros techos hacia afuera. Y así nos quedaría. Bueno, volvemos al exterior de la base. Pondremos un honey y dos triángulos. Levantamos la base hacia arriba. Nos venimos al otro lado. Y ponemos aquí un triángulo y un cuadrado. Si veis que nos deja por la altura, lo ponéis abajo. No hay problema. Ponéis medio suelo. Y levantáis la pared. Ponemos un triángulo y un cuadrado. Y aquí lo mismo. Y cerramos esta pared. Nos quedaría así. Y cerramos esta pared también. Y ya estaría listo. Quitamos los hornos una vez avance el white. Y colocaremos aquí un marco de paja. Al tener la descarga rápida que tenemos aquí, este suelo nos sirve para hacer el búnker. Ponemos este triángulo de paja. Y aquí pondremos un marco de puerta de HQ. Podéis poner una puerta de HQ o una de chapa. Eso es lo menos importante. Lo suyo es que la pongáis de HQ. Pero la de chapa sirve perfectamente. La cerramos. Y aquí ponemos una escalera. Para salir y entrar del búnker. Nos venimos aquí atrás. Mejoramos esto HQ. Y ya tenemos el búnker hecho. Cuando te conectas. Simplemente rompes esto. Y ya puedes subir. Este sería el búnker. Como podéis ver. Se ve el búnker desde fuera. Así que para evitar que el enemigo sepa dónde tenéis el búnker. Tenéis que poner una pared. Un tejado. Y otra pared. Ya no se ve. Tendremos que hacer esto en todas las partes de la base. Para que quede simétrica. Aquí colocaremos un triángulo. ¿Para qué? Para colocar nuestras torretas. Una vez avancemos el wipe. Tendremos que colocar diferentes torretas por la base. Así que pondremos aquí en la entrada del embarcadero. Y en cada hueco que tenemos aquí. Ponemos una torreta. No nos guilla alutлавonar. Como mostrante. Como en la entrada del embarcadero. Así que ponemos una espalda. ... ... en el tejado también colocaríamos dos torretas, una en esta esquina y otra en la otra esquina es muy importante a esta base que le pongamos anti grifeos porque si llegan directamente al TC, a no ser una base multi TC, te la pueden grifear, así que para evitar eso vamos a hacer unos anti grifeos desconectables, nos vamos al lateral de la base y comenzamos aquí, avanzamos 7 cuadrados 6, en el sexto lo levantamos, así pondríamos aquí una pared y demolemos el último y colocamos un triángulo este lo demolemos también y ponemos aquí otro triángulo ponemos un tejado y tres puertas ponemos nuestro armario y una ventana, ahí le podemos poner un cristal y conectamos el armario muy importante a paja si nos reidean la base y nos rompen el TC principal gracias a esto no nos podrán poner un TC y grifearnos la base pero muy importante, si suben al techo o al molino nos podrán poner un armario así que para evitar eso nos vendremos aquí y levantaremos tres marcos alguna vez os encontraréis con el problema de que esto está demasiado profundo y no podréis hacer los TC correctamente os voy a dar un ejemplo como veis aquí nos dejaría poner el armario porque está muy profundo entonces lo que tenemos que hacer es colocamos medio suelo y triángulo ya podemos poner nuestro TC aquí sin ningún tipo de problema y aquí podéis hacer lo mismo ponemos los medios suelos quitamos este y ya nos dejará poner nuestra rampa como podéis ver ya podemos poner aquí sin ningún tipo de problema la conexión de paja simplemente levantar medio suelo un suelo depende de la altura sin problema y lo podréis hacer bueno como podéis ver yo ya he puesto los tres armarios anti grifeo con sus marcos es muy fácil de hacer simplemente tenéis que seguir los pasos del armario anterior y he colocado estas entradas como podéis ver que es una puerta single con dos ventanas y su barricada de metal esta base es una base de embarcadero así que coloque un portón lo que tenéis que hacer es poner un armario como he hecho yo ahí con su cristal blindado para que no se nos cuelen dentro o el embarcadero que me lo estáis pidiendo hace mucho aquí lo tenéis que feo es pero os mola mucho